Sería casi imposible de entender la reforma que estamos planteando si no lo asociamos al proceso de modernización que hemos llevado adelante en los últimos años en materia de identidad. Cuando el Ministerio del Interior, allá en el año 2003-2004, era Ministro Aníbal, asumió la responsabilidad de conducir el mismo, nos encontramos con un condicionamiento importante que era el acuerdo, el contrato Siemens-Ministerio del Interior para la Confección de los Documentos Nacionales de Identidad, un contrato por 1.260 millones de dólares, que como ustedes saben, terminó en un verdadero escándalo. Contrato que fue finalmente rescindido y que significó que en el año 2008 la empresa Siemens renunciara a un laudo favorable, el Enciadi, por 120 millones de dólares. En aquel acuerdo también convenimos en que los terceros subcontratados de esta empresa debían reclamarle a la empresa Siemens y no al Estado Nacional. clausuramos una etapa y empezamos a pensar que era necesario llevar adelante un proceso de modernización del sistema de identidad argentina desde el Estado, convencidos que era una política que no debíamos delegar en terceros y que tenía como fundamento la inclusión. Por eso empezamos a capacitar al personal, al recurso humano, creamos una fábrica en Parque Patricios, incorporamos recursos tecnológicos, desarrollamos un software propio. Todo el proceso de modernización del Registro Nacional de las Personas significó el 1,5% de lo que fue el costo del contrato Siemens-Ministerio del Interior. Y creíamos que era conveniente en esta oportunidad llevar adelante esta modificación del Código Electoral Nacional que nos impedía que finalmente el documento sea solamente un soporte tarjeta. No tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, que sigamos haciendo un documento libreta con el costo que esto significa al Estado Nacional, con la imposibilidad que nos da de duplicar la planta de producción, la fabricación que tenemos hoy. Imagínense ustedes que empezamos con una producción diaria estimada promedio entre 3.500 y 5.000 documentos por día. Hoy estamos en 50.000 por día. Cuando cierra el día de hoy estamos en 37.000, terminamos en 50.000 por día promedio. Y unos 6.000, 7.000 pasaportes por día. Por eso creemos que es muy importante que se comprenda cuál es el espíritu de la reforma, sobre todo porque la atribución del diseño del documento nacional de identidad es una atribución que la ley le confiere al Poder Ejecutivo Nacional.